El gobernador Greco Ramírez Garrido manifestó su respeto a la marcha del silencio en reclamo de mayor seguridad que se realizó la tarde de este día en el centro de Cuernavaca. Además acusó que la movilización fue politizada debido a que hay quienes han convertido el tema de seguridad en un asunto político y señaló que hay expresiones que consideran que al cumplirse el plazo de 18 meses de su administración es la fecha fatal para pedir su salida como gobernador. Y como están hablando muchos de 18, como el día fatal, para que mi cabeza sea cortada, hablamos de lo que nos ha parecido que 18 meses hemos hecho más que en 18 años. En su pronunciamiento durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la unidad especializada en el combate al secuestro ubicadas al norte de Cuernavaca, Greco Ramírez expresó su respeto a las opiniones de los ciudadanos que critican la falta de resultados en materia de seguridad. Asimismo reiteró que los ciudadanos cuentan con el gobierno del estado e insistió en que todos los días trabajen la estrategia de seguridad para regresar la paz y la justicia a Morelos. El jefe del Ejecutivo expresó su convicción de trabajar juntos sociedad y gobierno y dijo vamos a vivir en un Morelo seguro y en paz. Conmigo cuentan y yo cuento con ustedes. Por último afirmó que en Morelos se tiene un gobierno que escucha y ha mostrado su disposición al diálogo. Vamos a vivir en un Morelo seguro y en paz. Y conmigo cuentan porque yo sé que cuento con ustedes. Con imágenes de Luis Carlos Flores para Noticieros El Regional, Guadalupe Flores.